Y se nombró a ti como cómplice. ¿Me nombró a mí como cómplice? Si, de que tuve acompañarte. Te cuento un poco a la historia para que te orientes, mira. Asaltaron a casa cerca del líder vecino. Ya. Amaneceron a la nana de la prima casa que estaba ahí. Y tenemos solamente a Guillermo Schäfer detenido. Y saltan dos sujetos más. ¿Esto es una broma? Bueno. ¿Tú crees que estaría bromeando? Yo creo que es una broma. Porque es un número de teléfono privado. ¿Y qué tiene que ver eso, guad? Que te voy a ordenar mi teléfono. Este no es privado de ese país tú, compadre. Esto es un teléfono con lo que yo me comunico, guad. Y se han divertido. ¿Queréis que te pasa a Guillermo Schäfer? Por favor. Ya, a ver. Yo voy a comunicar con él. Oye, ¿está alguien llamó aquí o no? Si. ¿Aló? Memo, ¿está ahí? ¿Aló? ¿Aló? Oye, ¿cómo? Memo, ¿qué onda, guad? Oye, están unos cigarros, unas huevas, pa' acá, guad. Estoy embacallado por un choreo, guad. Puta, qué sábado, guad. No, guad. Caen unos bajones, guad. Ya, córtale, córtale, guad. Córtale, córtale, córtale. Ya, oh, ya. Deja. Ótale, guad. Córtale. Ya, ¿se quedó claro, guad, o no? Ya, oye, pero yo no tengo nada que ver si. Ya, mira. Yo quiero que tú andáis pa' acá. Y... Ya con las hueyes, guad. Porque esta hueá grande, guad. Y el loco de tu sato, y toda la hueá. Y... Tengo que arreglar, guad. Faltan dos personas. Y una de ellas... ¿Cómo yo? Ya, ¿dónde? Tenís que llegar a... La PDI que está en Capulicán. ¿En Capulicán? Sí. ¿Aló? Sí. A la PDI que está en Capulicán. Y te va a atender la secretaria que se llama Sonia. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahí si yo no tengo nada que ver? Es que venir... Enrolarte. Dejar tus hueyes digitales para... Para... Dejar tus hueyes digitales. Claro. Espera. No. ¿Cómo voy a cortar? ¿Cómo se te ocurre? ¿Oye? ¿Aló? Sí. Dime. Eh... Puta... ¿Hoy no puedo ir? ¿Mañana? ¿Mañana temprano? ¿A qué hora? Ya. ¿A qué hora podí venir temprano, guad? Porque yo trabajo de noche. Yo trabajo de día. Mañana no van a estar las mismas personas que están esta noche, guad. Puta... Más tardar a las nueve de la mañana estoy. Ya. ¿A las nueve de la mañana? A las nueve. Confío en ti. O... Porque si no llegas a esa hora yo te voy a tener que buscar, guad. No. Si no te preocupes. Mira, el memo... Usted le dice el memo, ¿cierto? A mí no. No, guad. Al tipo usted le dice el memo usted. Si no, Guillermo, ¿cierto? A él le dice el memo. Ya son de ahí y todo. Ya. Él... Es de tu nombre, guad. O sea... Tú estás medio curada de la hueá, pero... Es de tu nombre y... Y yo te llamo por el tiro para... Para ver si qué onda, guad. Menos mal que cuesta el tacto. Porque si tú... Si tú tienes el teléfono para acá... O te llamar la hueá. Ustedes me dijeron que te vas a caer a la casa, guad. No. Sigaste. Y lo peor es que no estoy en mi casa. Estoy donde mi bolola ahora, guad. Ya, compadre. Entonces sacamos eso. Nos que tengo más peca ahora, viejo. Y... Y... Si volvemos mañana, guad. Tu vas a caer tu huella. Firmar una hueá que es un comprobante. Y estamos acá. No, ni un drama. Lo duro. Chao, compadre. Chao. Vale, chao. ¿Aló? ¿Aló, Cam? Sí, ¿quién es? Oye, viejita, soy el Memo, guad. Ya, ¿qué pasa, Memo? Me trae una hueita pa' acá, guad. Oye, ni cagando, guad. Estos, guad, me sacaron la chusa, guad. Piensan que van a andar metido en el robo, guad. Y por culpa tuya, pues, guad. Es que te han visto aquí en la población, guad. Piensan que vos andais metido, guad. Ya, pero yo vivo ahí, pero no tengo nada que ver, guad. Ya, pero la hueá es que... No te voy a dejar nada ni cagando. Y está bien que te hayan sacado en la chucha para hueonar. Ah, que sois chatos, Gil Culeo. Ah, hueona, agradece que no te voy a pegar yo, guad. Ya, te vas a dotear que andais comprando pitos en la población, Gil Culeo. Ya, vale. Ya, ya. Chao, ágil, guad. Chao. No, si, mira, lo que pasa es que... Es... Estaba detenido y... ¿Qué pasa es que soy testigo de eso? Tiene una causa pendiente y lo que pasa es que... Él dijo que no, que está medio cometeado, ¿cachai? Y dijo que... Lo tuyo... Era un... Era un huebé porque quería que fuera a dejar comida. Así que... Anda comprando pitos en la población. Oye, ya, caí en ese hueón. Oye, ya, por favor. Anda comprando pitos en la población, tenés la mano de un narco. No importa que sea, guad. Oye, por favor, pegue el demás, guad. Ya, comprare. Entonces... Tú estás quebrado hasta, guad. Lo único que queremos es que tú vayas a... Te quitar. Narco. Y eso, guad. Y eso, guad. Soy yo, ¿no? Puta... Igual me estás tranquilizando bastante, guad. Porque estaba preocupado por esto, guad. El tipo está en estado típico aquí, puta. Nos quebró todas las cosas, guad. Y nombró... Tu nombre es tu nombre telefónico. Porque nosotros te llamamos porque es una guad normal. Ya. Pero... Pero eso... Pero eso... Es nada, comprare. Así que no te preocupes. Tú me tranquilo, no más, viejo. Y que mañana... Algo... Algo mismo se va a haber detenido. Ya que se haya detenido. Ya de tiempo. Porque yo puedo testificar incluso que no es la primera vez que lo hace. Ya, viejo. Que bueno, pues... Eso es una noticia, viejo. Más encima que... Te faltan dos personas más por reconocer. Creo que... Uno... Te lo llevo, Layo. ¿Lo conocís tú? ¿Layo? Sí. ¿Pero Layo? Sí, que lo conozco. O sea, a él nombró y nombró a alguien que se llama Torres, también. ¿Torres? No, no lo conozco a ningún Torres. O sea... O sea... Ya son esas personas que lo llevan por investigar todavía y... Y... Y buscarlas por salvar el caso, viejo. Así que... Nada, buvo. Te dejo porque ya es tarde, viejo. Y vamos a ver qué onda con este cabrón, buvo. Ya, bacán. Ya, quedó muy bien. Puedo llamar este número en casa cualquier cosa, ¿cierto? Sí. Este número. Este es mi número. ¿Cómo te llamas ahí tú? ¿Puedo guardarlo? Me llamo Alberto... ¡Chefer! Ya, oye, ya compadre, en serio. Venga a esa weón, weón, de verdad. Yo le compro a pito a los narcos. Si es narco, los papás son narcos. Me llamo Alberto. Ya, eh. Estaba llegando. Mi teniente, los papás venden pito. Oye, weón. Por favor, ya, pues viejo, en serio. Venga a la weá que gasta plata, weónado. Oye, vieja. ¿Qué? Este es una prueba para Guillermo 7.3, vieja. No, no, no. Que weón, weón. Que soy terrible. Sabo, me encima. Sabo, culio. Oye, que estona, weónado. Si, sabo, que culio te tenia... Estai todo perseguido, me encima. Oye, estamos todos perseguidos, weón. Todos perseguidos. Sabes que te creímos cada palabra, weón. Oye, hermano. Oye, hermano. Te voy a escuchar el lunes en la página que se llama... www.giermoshepper.tr. Es una página que estamos haciendo. Oye, ¿lo graban todo? Si. Lo grabamos, weón. Sacan, weón. Oye, pero saca la weá esa, weón. ¿Cuál? Este es un programa para... ...elle es un programa para... ...el día a día de hoy. ...el día a día... ...eles o ensamino.